Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí en Call of Duty Advance o Alpha de una vez más en este mapa de recovery en un duelo por equipos, esta vez vamos a jugar con la HBR Insanity ya tengo dos de estos modelos, me tocaron el mismo día, fue un día bastante flipante es que no me tocaba nada durante ya mucho mucho tiempo y ves que me toca por la mañana la Insanity y ya por la noche otra Insanity, me quedé bastante boquiabierto, la verdad es que bueno, estamos aquí y bueno, voy a tramatar un pequeño temilla sobre qué opináis sobre este nuevo, bueno, nuevo ya, ya tiene sus mesecitos, salió en noviembre y ya estamos a... ahora llevo sus 6-7 meses y opináis sobre el juego, qué os ha gustado él, qué no os ha gustado, qué cambiaríais eso quisiera que lo pusieseis en los comentarios, así que bueno, estoy ya hace una vez pasado de prestigio como podréis ver en el vídeo que es subido, no sé cuándo subiré este vídeo pero bueno, da igual quisiera por decir así en este vídeo tratar un pequeño tema Galio, compañero por aquí el tema que, bueno, voy a decir yo mi opinión sobre este juego sobre si me ha gustado el vídeo de Suisse o a lo mejor al final me ha gustado el respawn, eh, bastante rico, así, de la bahía de Michael Conley pues bueno, en mi opinión el juego se ha estado, por decir así, se ha portado bastante bien eh, me ha gustado bastante, el nuevo, lo del suscripto, las novedades que han estado implementado implementando madre mía, que parece que no se hablará ahora mismo durante el juego eh, me las he esquivado madre mía aquí a ver quién era el más malo es que más me ha estado gustando y bueno, me sigue gustando el juego ay, no podía matar a otro a mí me podía hacer también una rachi matar a alguno más vamos, que me disparan por detrás que hago el turno nah, qué pena pues bueno, en fin, lo que decía el mapa, bueno, el mapa que llega el juego me ha gustado bastante eh, tiene sus errores como el respawn a veces que es bastante random da igual posicionar a veces el posicionamiento de cada bandera que te reaparecen ahí por por la ley de Michael Congri eso a veces molesta bastante madre mía, este pesado el camtero es vamos a recargar este encendido madre mía, qué cadencia tiene, ¿no? la tendré que probar algún día vamos pa' dentro miramos el radar vale eh escapas pinturillo vale pues bueno, lo que decía tienen sus pequeños errores pero para mí está bastante bien hecho el juego una pena que por decirlo así se hayan creía que no me había visto a ver que se hayan descuidado un poquillo ya con la antigua generación de consolas aunque en mi opinión no se merece no se merece esto la... bueno no me gusta llamar tampoco vieja antigua generación ya que sigo jugando en ella y me... a mí me parece si... bueno me sigue pareciendo bastante buena todavía eh... no deberían de ir abandonando así los juegos y las sagas en concreto ya que todavía esta consola es la que le dio el boom en donde se dieron a conocer y... y se lo deberían por decirlo así agradecer un poquillo más ser más amables con las antiguas consolas ya que para mí es... siguen siendo buenas aunque vale que no cambien pueden cambiar los gráficos ya que si es para algo nueva nueva consola esta de la nueva generación será porque tendrá algo mejor que las antiguas pero en mi opinión ya en plan eh... poner cosas más tarde eh... no solo por lo digo por el contrato de exclusividad de Xbox que tiene ahora mismo Call of Duty sino que las cosas que a veces se han estado sacando al principio del juego eh... hasta uno o dos meses después que me parecía bastante vergonzoso ¿no? vale que mala suerte me van van todos a por mí eh pues eso en mi opinión el juego está bastante bien se podría decir que bastante también equilibradillo aunque bueno equilibradillo depende de de qué punto lo veas ya que las armas pues al principio creaban un desequilibrio bastante grande entre los jugadores ya que eh... por ejemplo a un nivel 20 le tocaba una Aspicisi una Obsidian Steak una Insanity y iba con muchas tú ibas con las de perder cuando ibas con un... por ejemplo con la Val 308 con modelos que suelen ser bastante malos y... por eso también se podría decir que no estaba bastante equilibrado pero en mi opinión el Matchmaking está bastante eh... bien pensado ya que bueno aunque a veces falla la conexión está para mí bien pensado ya que cuantas veces he dicho ya que eh... porque jugas con la gente de tu nivel y... para mí está bastante bien madre mía hay el camperillo cultivando setas en mi opinión el juego ha estado a la altura de otros Call of Duties menos el Ghost yo he sido bastante fanático de todos los Call of Duties me daba igual a cual jugara jugué también en su día bastante tiempo al Ghost te dedique sus horas así que yo soy de estas personas que por decirle así pongan lo que me pongan en el plato yo siempre lo voy a lo voy a jugar por... eh... porque a mí Call of Duty es una saga que me me gusta mucho y aunque la carguen por decirle así se puede jugar al juego en mi opinión el juego está muy bien muy bien uno lo que decía la pena es eso lo de las cosas que salen después algunas cosas que en mi opinión no deberían estar por ejemplo deberían cambiar ahí el Matchmaking lo pudieran poner el Skill Based Matchmaking en el modo Liga ya que enfrentan unas partidas bastante desequilibradas en mi opinión así que bueno este juego para mí se llevaría un 8 no un sobresaliente porque por estos pequeños detalles que he estado comentando así que bueno aquí tenemos la cámara del final de mi compañero Pedro desde aquí te mando un saludo así que bueno también quisiera saber vuestra opinión en los comentarios que os ha parecido este juego si os ha gustado si por el nuevo por decir así la nueva movilidad no os ha gustado porque ha habido exoesqueletos para mí me ha encantado el Ghost por ejemplo llegan a poner los mapas del Ghost en este juego y el Ghost o el Ghost con exoesqueleto y tal también sería un bastante buen juego así que bueno quisiera saber vuestra opinión en los comentarios así que bueno vamos madre mía es que lo de tengo un vocabulario tan ampliado así que bueno así que bueno así que bueno vamos a abrir este suministro a ver que nos toca y por aquí lo vamos ir dejando pum m1 le sube uno de daño y le quita uno de precisión unos refuerzos para variar y que más y unos pantalones así que ya está chavales espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal si os ha gustado dadle a like y nos vemos en la próxima comentad también que os está pareciendo el juego y que os ha parecido y todo todo el rollo ese es que bueno nos vamos adiós ya no digo más porque si no me voy a repetir más de 20 veces